Hola que tal amigos, bienvenidos a este día 6 de Pikmin En el cual voy a terminar con este mundo, para terminar ya con los de abajo Vamos a ver si puedo La verdad este... Como lo juego yo, este nivel y lo que tengo que hacer usualmente es algo complicado pero Ya conseguí una de las piezas Es que antes lo hacían a otro orden, antes una de las piezas la dejaba para esta parte Y tenía que conseguir 4 Ya que ya la conseguí, entonces ya no voy a bailar tanto Esto es miel sobre acuela ¿Cuántas son? 3, no, las que hay que conseguir Si 3, ok Ahora otros 20 Y... 60 rojos Sigue ahí, what? Está dormido, está vivo Todos volvieron, what? Te digo que en la versión de Q Si los matabas duraban Varios días muertos Mataron 2 Pikmin Espero que no hayan sido azules porque... Espero que no hayan sido azules porque... 1 fue azul, 4... Ok No sé cuántas... 20 O sea que sí voy a necesitar más pigmentos azules Uno más O no, tal vez no Bueno, primero vamos a... Ir por la otra pieza Un 20 Un 23 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Amén! ¡Bien! ¡Y a comparable de portillas! Uy, 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 si esto en el gamecube era difícil Ay, ay, ay Pueden pasar a todos, bien Hay que tener cuidado porque aquí hay tres iguales a este Oh, shit Me mató a Thacer Tres iguales No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! Bien El problema es que sí perdí demasiados pigments Fuera de eso, todo está bien 83 131 Y 123, ok, entonces lo único de lo que debería preocuparme es de los pigments azules Bien, 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 bien Bueno, muchas gracias por ver este día 6 Wow, perdí, sí, perdí bastantes Bueno, nos vemos en la próxima sala En el siguiente video, nos vemos, bye bye